Bueno chicas, chicas, esto es Hoy vamos a hablar un poco Vamos a continuar con la infancia Infancia, infancia, infancia La música En nuestros tiempos Bueno, yo que recuerdo Mi primera música era esa Si, esa era mi primera canción Que no lo crean, que he escuchado Otra canción En esos tiempos Bueno, era, también era Otra canción que, bueno, en esos tiempos Que me gustaba, era Mamá, no quiero comer más huevos Cuando tengo hambre me da un huevo Y si no me lleno me da otro huevo A mí no me gusta para nada ¿Quién no escucha esas canciones? Bueno, pero ahora la canción No sé, ¿qué canción hay? Como por ejemplo La soy malo bailando Pero esa es la canción En nuestros tiempos, en nuestra infancia También había esos juegos Que eran Que eran Los trompos Canicas Bueno, acá le llamamos A mí me dice, pero ahora Ya no juegan tanto así Salen a la calle Hacen volar cometa Juegan con unos juguetes de carros Ya no se divierte Pero si se quedan con una tablet Un ya tan juan con celular Con su smartphone Con su compu, ¿no? Ya no saben Bueno, habrá unos pocos Pero no todos De la experiencia que nosotros Hemos pasado Bueno, felizmente Tuvimos esa infancia Si no tan espectacularmente Espectacular De puede ser Sí Ya, a la vez pasada Hablamos de los berrinches No sé si recuerdan En el video anterior Si no vieron Les voy a dejar Aquí Si no, aquí El link del video anterior Hablamos de los berrinches Voy a dar un ejemplo De que es un berrinche ¿Ya? Mami, mami Mami, mami Quiero eso Quiero eso Mami, quiero eso Ay, hijo No me molestes Tenemos que ir a la casa rápido Vamos Mami, yo quiero eso Yo quiero eso Ay, hijo Mira, pregunta ¿Cuánto le va? Ya, pregunta ¿Cuánto vale el juguetito? ¿Cuánto vale el juguetito? Mami, vale 10 dólares Ay, hijo Mejor te compro en Navidad Ya que falta poco para Navidad Te voy a comprar uno más grande ¿Qué dices? Vamos, hijo Vamos, vamos Va a ser tarde Ay, hijo No, mami Yo quiero eso Ay, yo, yo quiero eso Ay, yo Yo quiero eso, mami Yo quiero eso, mami Mami, yo quiero eso Yo Mami, yo quiero eso Ay, ay Yo quiero eso Ay Yo quiero eso, mami mucho Yo quiero eso, mami No piden, no voy a hacer captar. Gracias. Vale la pena. Este es el ejemplo del barrinche. Bueno, es peor. Este es un breve ejemplo nomás del barrinche. Un consejo. Dirán por qué se leen. Bueno, en mi... Donde estoy estudiando estamos haciendo un juego que se llama Amigos Secretos. Algunos conocen, algunos no. Bueno, a mí me regalaron algo chevere. Quiero darle gracias. Y bueno, un consejo. Bueno, ella me escribió, ¿no? Bueno, voy a leer un consejo para todos. Cuando sientas que la vida te ignora, Lora, pero valora mientras sonrías. Alguien decía que no siempre lo verá. En cambio siempre, mañana será otro día. Un buen mensaje, chicas. Y eso es todo por hoy. Chao. No me olviden. Chao. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Que huevada. Ay, que huevada. Mamá, no quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no le gusta para nada. Va del desayuno cajón con huevo. Ya la era muerto